... Bien, hoy vamos a trabajar en una actividad relacionada con el día de la discapacidad, del próximo día 3 de diciembre. La actividad va a consistir, como ya habéis trabajado en valores éticos, de realizar una etiqueta con el nombre de una discapacidad. Se trata de poner el nombre y adornarla por lo mejor que uno pueda. Para que el día de la discapacidad grabemos un vídeo y vamos a romper estas etiquetas. ¿De acuerdo? Esa actividad además deberéis subirla a vuestro site. Bien, cuando terminéis esa actividad vais a hacer otra en estas cartulinas, ¿verdad?, que vamos a cortar por la mitad y en la que vais a dibujar o a escribir un valor de estas personas que sufren alguna discapacidad, que son unos campeones, ¿verdad? ¿Habéis visto la película de campeones algunos? Sí. Pues a ver qué valor os ha hecho sentir esta película. La escribís en la mitad de la cartulina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!